Al complicado momento que vive don Juan Carlos después de que se hayan descubierto sus cuentas opacas, actualmente investigadas por la justicia suiza, ahora tiene que sumarle un nuevo varapalo, la muerte de su amigo y confidente Carlos Falco. El empresario ha fallecido a los 83 años tras haber contraído el coronavirus. Después de varios días ingresado en estado grave en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, este viernes por la tarde se daba a conocerla. Triste información.Una noticia que seguro que ha afectado mucho al rey emérito, quien, como hemos dicho, no está viviendo su mejor momento. El marqués de Griñón y don Juan Carlos se llevaban apenas unos meses, en concreto once, y mantenían una estrecha relación, dado que los padres de Carlos, Manuel Falco y Escandón, ex duque de Montellano, y Hilda Fernández de Córdoba, eran íntimos de los condes de Barcelona. También apuntó don Juan Carlos, en una imagen de archivo. Reuters, los duques de Montellano fueron fieros defensores de la restauración de la monarquía e inseparables de don Juan y María de las Mercedes, con los que solían veranear en Estoril. De ahí nació la amistad entre el emérito y el marqués, que sobrevivió a lo largo de los años. También muy amigo de don Juan Carlos es Fernando Falco, marqués de Cubas, quien estudió un curso con el padre de Felipe VI en las Jarillas junto a otros privilegiados alumnos.Tan cercana era la relación de ambas familias que en 1950 los Montellano no dudaron en dejarle su palacio madrileño. En el número 33 del Paseo de la Castellana, a don Juan Carlos cuando don Juan decidió que volviera a España para estudiar después de su curso en las Jarillas. Junto a su hermano, el infante Alfonso, el rey vivió en este edificio, conocido como Palacio de Indo. Por su parte, el matrimonio y sus hijos decidieron entonces mudarse a un piso.El Palacio de Indo Wikipedia, en una entrevista a APC, Falco habló largo y tendido de su relación con don Juan Carlos. Me gusta decir que somos de la misma quinta. Por edad y por proximidad he seguido toda la trayectoria del rey. Desde pequeño lo alentamos para servir a España. Todo se lo pedíamos. El país necesitaba de sus servicios para salir de la dictadura franquista y él asumió ese desafío. Y podemos decir que ha cumplido la misión con sobresaliente. Aunque por cuestiones generacionales su relación con Felipe VI no era la misma que con su padre, Falco siempre había defendido al actual rey. Don Felipe es una persona que, con su propia personalidad, va a seguir la línea de su padre. He de decir que tiene una mejor formación que don Juan Carlos, por lo que solo puedo decir que Felipe VI también será un rey ideal, declaró al citado medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!